El 20 de julio, el ministro de defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, estuvo en una visita oficial a Teherán y fue recibido por su par iraní, Mohammad Reza Astiani. Dicho viaje ha generado tensión en Estados Unidos y algunos vecinos del país sudamericano por su interés en adquirir drones iraníes. Por ejemplo, el portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró que estamos preocupados por cualquier exportación de tecnología iraní que pueda ser desestabilizadora. Y como saben, hemos nivelado muchas sanciones contra Irán. También ha habido reacciones en algunos países limítrofes con Bolivia. Por ejemplo, el diputado argentino Alberto Aceh consideró que el acuerdo era para la provisión de armamento e hizo un paralelo con los UAV, como los que Irán entregó a Rusia en la guerra contra Ucania. Al respecto, vale la pena mencionar la tensa relación entre Argentina e Irán a raíz del atentado a la AMIA en 1994. Por otro lado, el parlamento chileno Andrés Guanet aseguró que objetivamente es muy preocupante para nosotros de alguna manera tensión a nuestra seguridad. Si bien las autoridades bolivianas han confirmado su intención de adquirir las aeronaves, desde la paz aclaró que serían utilizadas en la protección de sus fronteras, sobre todo en el combate contra el contrabando y el narcotráfico. El propio ministro Novillo comentó que, mi visita a Irán no representa ninguna amenaza, ni pone en riesgo ni podríamos prestarnos a acciones o ataques hostiles en contra ningún país. En la misma línea, en una rueda de prensa en Teherán, el ministro de Defensa de Irán, Mohamed Reza Astiani, anunció la disposición para proporcionar el equipo que necesita el ejército boliviano para combatir el narcotráfico y garantizar la seguridad de sus fronteras, según reporta Hispan TV. Ninguna de las naciones ha revelado detalles del acuerdo, como su alcance, precios ni plazo debido a que existe la protección de una cláusula de confidencialidad en el memorando de cooperación bilateral. Sin embargo, desde Bolivia destacan la tecnología iraní para monitorear áreas montañosas y la posibilidad de enviar imágenes en tiempo real a sus fuerzas armadas. Y bueno garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.